Señoras y señores, niños y niñas, atención, ya están aquí, directamente del tacho de basura, rescatados, reciclados, reutilizados, con ustedes, TUMICHO. ¿Qué pasa ahí? Milones y milonas, hipoteñas, tenés cuidado, no nos tires, no somos basura, reciclados, si vos querés, no somos tan amables, somos que tenés. No nos hagas descartables, sé un poco más razonable, deja que hable, llevas de un pase, reutilizar, no aguanta el retornable. No hay forma de que eres, los orgánicos mejor que entieres, hoy es dinero campeón, está poniendo el bidón. Tenés cuidado, no nos tires, no somos basura, somos que tenés. Reciclados, si vos querés, no somos tan amables, somos que tenés. Reciclados, si son reciclados, si somos TDD, no nos hagas descartables, aguanta el retornable. Reciclados, si, reciclados, si, reciclados, si, reciclados, si, reciclados, si, reciclados, Aventuras del Abandino. Una comedia de encuentros y desencuentros, donde con mucho humor buscamos contribuir a la difusión de comportamientos responsables respecto del medio ambiente urbano. Los titres, con ingeniosos mecanismos, han sido realizados íntegramente a partir de elementos de descarte domiciliario. Lavandino, Ayudina, el sabio Fukuoka y un esperado desfile de mascotas, con la presencia estelar de las estrellas del hip hop retornable, los tubichos y un imperdible final a todo ritmo. Tenés cuidado, no nos tires, no somos basura, no somos TDD, reciclados, si, reciclados, si, reciclados, no somos TDD, no nos hagas descartables, ser un poco más razonables.